En la pista, lote número 23, son 7 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.220 kilos, el promedio para cada una es de 317 kilos, procedentes de Puerto Salgar, la base es de 7.000 pesos por kilo, empezadas a las 12 y 2 de la tarde, lote número 23.